¿No? ¿Por qué tengo carrera? ¿No? ¿Estabamos estudiando? ¿Aquí está? Yo lo que no hice casi con la peli es... ¿Ven? ¿Aquí está de participación? ¿Quieres un problema así? ¿Vale? ¿Puedo ver? ¿Estás en el papel? ¿Eh? ¿Tienes que avanzar con el coño? ¿Tienes que avanzar con el coño? ¿Tienes que avanzar con el coño? ¿Vale? ¿Estás pagando? ¿Vale? ¿Tienes que poner? ¿Un poco de lo que se hace con el pecho? ¿Vale? 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 ¿Lo tienes que... ¿Vale? ¿Vale? Intenta ponerlo más fuerte dicho Para eso no tenemos que avanzar con la peli? Si ¡Ajueven! No decentemente ¿Alpo No te sientes Claro Yo quería no tener ¡Suscríbete!